Soy la mamá dulce adicina, soy en los días de febrero, abrazo estoy. Bien, de lejos podés ver de mí, a pájaros y se escuchan. Perú, conserva el de azúcar, que sea dulce azul. Oh, no me olvídame, como quieres, como la fulgur. Oh, no me olvídame, como la fulgur. Soy la mamá dulce alusinación, en los días de febrero, abrazo estoy. Bien, de lejos podés ver de mí, a pájaros y se escuchan. Oh, 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 oh. Pero yo no puedo hallar si toque amor. A mí me mata tu mirada, como te apuntó Somos una más dulce alucinación Ves, lejos podés ver conmigo A pájaros... Bello prospero de azúcar, deseando tus besos Bello olvidarme como llueve, como viejo de tú Y a tú en tus besos Bello prospero de azúcar, deseando tus besos Bello prospero de azúcar, deseando tus besos ¡Gracias! Correcto